Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Marie Dussault. Ella fue una dama francesa que tenía un gran talento para esculpir las figuras de cera, siendo famosa por fundar su propio museo. Pero Madame Dussault tendrá una vida llena de penurias y le tocaría vivir en sus propias carnes los horrores de la Revolución Francesa. Esta biografía es realizada por petición de Carlos Balbo, Alexo XIV, Mr. Mann, Rafael Ticona, Katia Brania, Mary SM, Germán Pérez y Harold Quintero. Marie Grosold nació en el mes de diciembre de 1761 en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Fue hija de Joseph Grosold y de la esposa de este, Anne-Marie Balder. La niña no llegó a conocer a su padre que era soldado y que murió dos meses antes de su nacimiento, falleciendo durante la guerra de los siete años. Poco después de la pérdida de su padre, la familia empezó a sufrir de serios problemas económicos, así que su madre aceptó un empleo como ama de llaves del médico suizo Philip Curtis. Por esa razón, Marie se instaló junto a su madre en la casa que poseía dicho médico en la ciudad suiza de Berna. La niña pronto entablaría una buena relación con el doctor Curtis, al cual le llamaba cariñosamente tío y se convirtió para ella en una figura paterna. Philip Curtis era físico y médico, pero también era escultor de cera y un retratista aficionado, llegan a poseer un gran conocimiento sobre la anatomía humana. En el año 1765, el médico Curtis conoció al príncipe Luis Francisco I de Bourbon-Conti, que era primo del rey Luis XV de Francia. Dicho príncipe solicitó los servicios del médico suizo y lo instaló un apartamento parisino. Por esa razón, Marie y su madre se instalaron poco después en la ciudad de París. Philip Curtis no tardaría mucho en abrir su propia colección de figuras de cera, llegando incluso a hacer una figura de Madame du Baguille, que sería la última amante del rey Luis XV de Francia. Marie sintió desde muy pequeña un gran interés por la elaboración de las esculturas de cera, así que el médico suizo pronto le enseñaría a moldear la cera y le daría lecciones sobre anatomía. En el año 1770, se expuso por primera vez las figuras de cera de Curtis y sería un gran éxito, debido a que atrajo la atención de un buen número de curiosos. Por ello, la exposición sería trasladada al Palais Royal de París. Marie pronto demostraría tener un gran talento para moldear la cera, por ello Curtius le cedió un hueco en su exposición, siendo expuesta la primera figura de la muchacha en el año 1777, que sería la figura del escritor Voltaire, además de realizar por aquella época las figuras de otros personajes notables, como fueron el escritor y filósofo Jean-Jacques Rousseau o del futuro presidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Gracias a la buena relación que mantenía el médico curtius con la familia real francesa, María empezó a servir a la princesa Isabel de Francia, que era la hermana pequeña del rey Luis XVI de Francia. La dama pronto se convirtió en la maestra de arte de la princesa Isabel, además de fabricar para ella una serie de velas decorativas. Marie llegaría a estar presente durante las conversaciones que mantenía la princesa Isabel con su hermano, el rey Luis XVI. Incluso ella misma reconoció en sus escritos que la familia real francesa estaba encantada con su trabajo. Por esa razón la invitaban bastante a menudo a la corte, además de que la invitaron a residir en Versalles, donde viviría por algunos años. Mientras Marie se dedicaba a servir a la princesa Isabel, su tío, el médico curtius, continuaría exponiendo su trabajo, celebrando su segunda exposición en la cueva de los grandes ladrones. Si en esa exposición la precursora de la futura exposición de Marie, conocida como la Cámara de los Horrores de Madame Tussaud, en el año 1789 estalló la Revolución Francesa y la situación para Marie y su mentor curtius sería un tanto delicada, debido a que mantenían trato directo con la familia real francesa y eran monárquicos. Dos días antes de la toma de la bastilla, el taller de curtius sería asaltado y la multitud paseó por las calles de París los bustos de cera del duque Luis Felipe II de Orleans y del estadista Jacques Necker. En la primavera de 1794, Marie acabaría siendo arrestada por estar relacionada con la familia real francesa y compartió celda con Joséfina de Boignet, quien se acabaría convirtiendo tiempo después en la primera esposa de Napoleón Bonaparte, quien emperatriz consorte de los franceses. Marie acabaría siendo condenada a muerte durante el conocido Reinao del Terror y se la preparó para guillotinada, cortándole el pelo muy corto para su ejecución. Pero tanto su familia como las distintas amistades de su mentor, como por ejemplo el pintor Jacques-Louis David, salieron en su defensa, asegurando que ella era muy valiosa y que tenía un gran talento para la escultura. Así que gracias a esto se la acabaría perdonando la vida, a cambio de que realizase las máscaras mortuorias de distintos personajes importantes que fueron ejecutados o asesinados durante la Revolución. Llegan a realizar las máscaras mortuorias de la reina María Antonieta, de rey Luis XVI, del político Robespierre, de la princesa de Lambal o del médico y científico Marat, entre otros. Según cuentan algunas versiones, las máscaras mortuorias que realizó Marie serían portadas por los revolucionarios y desfilarían por las calles de París, convirtiéndose en un símbolo que mostraba la victoria de la Francia revolucionaria. También hay otras versiones que dicen que la escultora era obligada a buscar entre los cuerpos de los ejecutados las cabezas de personajes notables, algo que la propia Marie llegó a recoger en sus propias memorias. El 26 de septiembre de 1794 falleció su mentor y como éste no tenía hijos, Marie se convirtió en su única heredera, recibiendo la propiedad que Curtius poseía en Versalles y su colección de figuras de cera. Un año después de la muerte de su mentor, en 1795, ella se casó con un ingeniero civil llamado François Tussauds y para entonces ella ya tenía 34 años de edad. De este matrimonio nacerían tres hijos, una niña que falleció al poco de nacer y dos hijos varones llamados Joseph y François. La revolución francesa ocasionó que el negocio de Madame Tussauds se fuese a pique, además de que su marido tenía fama de ser un gran derrochador de dinero, llegando a sufrir la familia de serios apuros económicos. En el año 1802, Madame Tussauds sería invitada por el mago alemán Paul Philidor a visitar la ciudad de Londres para poder trabajar juntos, así que Marie se embarcó hacia tierras inglesas junto a su hijo Joseph, mientras su otro hijo François permaneció en Francia junto a su marido. Madame Tussauds empezó a trabajar junto a Paul Philidor en el Teatro Liceo de Londres, creando un espectáculo que consistía en mezclar las figuras de cera de Marie con las imágenes que emitía Philidor con su linterna mágica. Pero aquel mago alemán acabaría estafándola económicamente y Tussauds volvió a sufrir de serios problemas económicos. Madame Tussauds pronto se daría cuenta de que no podía regresar a Francia por culpa de las guerras napoleónicas y por el bloqueo continental, así que Marie se dedicó a recorrer las islas británicas junto a su hijo Joseph, a quien le enseñaría la profesión de escultor de cera, llegando a exponer sus colecciones de figuras en todo tipo de poblaciones, ya fuese en ciudades o en pueblos, mostrando al público sus obras relacionadas con la revolución francesa y con el reinado del terror, algo que atraería la atención de numerosos curiosos. También consigue una buena publicidad de sus exposiciones gracias a la distribución de panfletos y por salir anunciada en los periódicos, atrayendo así a un mayor público. Poco a poco Madame Tussauds empezó a ganar una cantidad de dinero considerable, enviando una buena parte de éste a Francia para mantener a su marido y a su hijo que permanecían en París, pero su esposo era un gran derrochador y se gastaba enseguida todo aquel dinero que cayese entre sus manos, así que Marie no tuvo más remedio que vender las figuras de cera que aún mantenía en Francia, con la intención de poder mantener a su familia y poder costear la educación de su hijo François. Las colecciones de Madame Tussauds no tardarían mucho en ser expuestas en salones de lujo, llegando hacia un público más adinerado y de alta clase, algo que mejoró notablemente sus ganancias y su posición entre la sociedad británica. Hacia el año 1817, el matrimonio Tussauds decidió divorciarse, ya que llevaban muchos años llevando vidas por separado y viviendo en países distintos. Aquella separación conyugal provocó que su hijo pequeño, François, decidiese abandonar Francia y reunirse con su madre y con su hermano en tierras británicas, pero durante cinco años no recibieron ningún tipo de noticias sobre él, así que Marie y su hijo mayor Joseph pensaron que François se había ahogado en su intento de abandonar Francia y cruzar el canal de la Mancha. Un día, en el año 1822, apareció su hijo François en tierras británicas y Madame Tussauds se llevó una gran sorpresa al comprobar que su hijo pequeño seguía con vida. Marie y sus dos hijos empezaron a trabajar juntos. Joseph había aprendido a esculpir la cera, mientras que François había aprendido el oficio carpintero, creando así para su madre la estructura interna de sus figuras de cera. Según fueron pasando los años, Madame Tussauds se acabaría cansando de recorrer continuamente las islas británicas, así que decidió establecer una exposición fija en la ciudad de Londres, donde acabará alquilando una gran sala para inaugurar su museo de cera. Aquel museo pronto sería un gran éxito, especialmente la Cámara de los Horrores, que sería la principal atracción del lugar y que atraería a un buen número de curiosos, ya que tal exposición estaba dedicada a la revolución francesa y a los asesinos más famosos de la historia. En el año 1838, Marie expuso la figura de cera de la reina Victoria, algo que causaría una gran sensación, aunque para entonces ella ya se encontraba muy cansada tras tantos años de trabajo. Madame Tussauds se preocuparía mucho por el destino de sus hijos y de su museo en cuanto ella falleciese, además de temer que su figura fuese desprestigiada con el tiempo, así que decidió escribir sus memorias, aunque cambiaría algunas partes de su historia y de sus vivencias, tal vez para mejorar la imagen tanto de ella como de su familia, a la cual describiría como una familia distinguida, así que esto ocasiona que se dude qué parte de sus memorias son reales o qué parte es pura fantasía. Marie acabaría falleciendo mientras dormía el 16 de abril de 1850, a los 88 años de edad, en su casa de Londres, en Reino Unido. Tras su muerte, sus hijos y sus nietos se siguieron ocupando del negocio familiar y se hicieron cargo del museo, el cual se convirtió en uno de los museos más importantes y que se ha ido expandiendo por distintas ciudades del mundo. En el año 1884, el museo original sería trasladado por su nieto Joseph a un edificio más grande de Londres, pero acabaría habiéndose afectado por un incendio que se produjo en el año 1925 y posteriormente por los bombardeos que se vivió en la ciudad de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, perdiéndose así algunas de las figuras originales, aunque otras tantas aún se conservan en perfectas condiciones. Los restos mortales de Marie descansan en el cementerio de la iglesia católica de San Marís Cadogan, en Londres, en Reino Unido. Marie fue una mujer que nació con un talento excepcional para esculpir la cera, algo que fue posible gracias a las lecciones de su mentor, el médico Philip Curtius, ya que sin su ayuda ella no hubiese podido desempeñar tal oficio. Madame Tussaud pasaría muchas penorias antes de convertirse en una distinguida dama de la alta socia británica y que era alabada por su gran talento, teniendo que vivir en sus propias carnes los horrores de la Revolución Francesa, solo por haber tenido trato directo con la familia real francesa. Además de que después tuvo que realizar las máscaras mortuorias de algunos miembros de la corte francesa y de la familia real, con los que había tenido trato directo, teniendo así que limpiar y manipular sus cabezas. Madame Tussaud ha dejado un gran legado en muchos lugares, ya que su negocio familiar se acabaría expandiendo por las principales ciudades del mundo, pero la figura de esta dama francesa está rodeada de un verdadero misterio, ya que se duda que parte de sus memorias son ciertas o solo fruto de su fantasía, para mejorar la posición tanto suya como la de su familia ante la sociedad de la época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Madame Tussaud. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a más mujeres artistas que lograron sobrevivir a la Revolución francesa. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Garfield Litardo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!